Gran diseño con grandes características. Pantalla gigantesca de 15.6 pulgadas que hace que la experiencia multimedia sea única. Disponible también con pantalla touchscreen. Un grosor de 19.9 milímetros, un teclado extra grande con teclado numérico y un gran clickpad para una productividad sin límites. Con hasta 64 GB de memoria y el asistente DynaBook para videollamadas que te brindarán una claridad única para tu trabajo en línea. El equipo cuenta con un puerto HDMI, dos puertos USB tipo C, dos USB tipo A, lector de memoria microSD y un jack de 3.5 milímetros.